Cuando yo me vaya al otro mundo Es por ti que algún día lo pagará Te encanta con su voz angelical Dulce sillañita de chaña Jafita que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada Jafita que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes mi amor, hazme tomar Cuando vives a verme, ¿para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel y llorar hipócritamente Me entiendo ya no sé otro que me amas Sinceramente Jafita que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada Jafita que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes mi amor, hazme tomar No vives a verme, ¿para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel y llorar hipócritamente Me entiendo ya no sé otro que me amas Sinceramente Cuando yo muera Quiero que venga mi suarbita águila de Apurima En el violín Curacha de Charmanca Y que cante Mi despedida dulce sirenita de Chacria Hasta las seis de la mañana ¡Eso! 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 Y bailamos y gozamos Con voz y canto de mi pueblo, producciones La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, amigos y familia La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, amigos y familia No te preguntes mi amor Hasta mi chamba Cuando vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel y llorar hipócritamente Me entiendo ya no sé otro que me amas Sinceramente ¡Aguagataya! ¡Mirerita de Chacria! Ya no llores, ya no llores, ya no llores, amiga mía Y aquí estamos tus amigos Somos tus hinchas ¡Ahora sí! ¡Venga! Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que apunten mi tumba Entre compás y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Ayer hablé con el guardián del cementerio! ¡Ayer hablé con el guardián del cementerio! ¡Cur Senatura Por siempre y para siempre Compos el canto del pueblo ¡Provenciones! ¡Lo me muere! ¡No hay más!